¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cade. Yo soy Katia y el día de hoy les traigo un video que estoy segurísima que les va a encantar porque como ustedes saben, Denise y yo somos súper 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 fans acumuladoras de materiales de manualidades y papelería, así que en este video les voy a mostrar absolutamente todos nuestros materiales, cómo los tenemos organizados, todo lo que tenemos, las figuritas, plumones, crayolas, absolutamente todo y estoy segurísima de que les va a encantar. De una vez vayan por sus palomitas, su refresquito, sus papitas, lo que ustedes quieran porque este video va para largo. Y antes de comenzar te invito a que si tú eres nuevo o nueva en este canal te suscribas en el botoncito rojo que está por aquí abajito para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y recuerda que también aquí te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme y veas todo lo que publico por ahí y que te enteres de absolutamente todo. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con este video el cual me tiene completamente emocionada y loca. Como ustedes saben, hace muchísimo tiempo les hicimos un room tour en donde les enseñamos todos nuestros materiales, cómo teníamos el escritorio y muchos de ustedes se preguntan qué pasó con ese escritorio, en dónde está. Pues les cuento que ese escritorio ahorita está guardado y absolutamente todos nuestros materiales ahorita están organizados en cajas de plástico para que con la lluvia y todas esas cosas terribles del clima que están pasando no se nos hagan feos, así que les voy a ir mostrando cómo tenemos organizada cada caja y pues vamos a comenzar. ¿Están listos para conocer la colección más grande de materiales, de manualidades y regreso a clase que han visto en todo el internet? Yo sé que sí, así que les voy a explicar un poquito qué es todo esto que tengo aquí atrás y es que como ustedes saben, en este fondo es el que Denise y yo siempre grabamos y pues todas las cajas que ustedes están viendo aquí atrásito de mí siempre las quitamos para grabar, pero es en donde nosotras tenemos los materiales y es bastante. Pues les cuento que tenemos 7 cajas de plástico enormes en las que tenemos organizado todo nuestro material. También tenemos esta de cartón, esta cajonera y aparte de estas cajas enormes tenemos también otro lugar en donde tenemos un mueble completamente lleno de materiales entonces estas cajas están que de verdad van a explotar cada una la tenemos organizada por una temática de material ahorita les voy a ir explicando cómo pero vamos a empezar con la primera caja que es esta y es una de nuestras favoritas, ahorita les voy a explicar por qué pero bueno, vamos a ver qué hay aquí adentro, acérquense Bienvenidos a la primera caja que es esta de plumones, oficina, colores aquí hay absolutamente todo y esta es una de nuestras cajas favoritas que ustedes yo sé que la ven regada acá, Ders pero de verdad se los prometo que está súper organizada y ahorita les voy a explicar un poquito lo que tenemos aquí pero bueno, esta en general contiene plumones, marcadores y las cosas que más utilizamos para los videos de manualidades en esta esquina tenemos este bote que es de plumones como variados en general estos son plumones de colores permanentes pero estos no son sharpies, son de otra marca pero aún así aquí los tenemos aquí guardamos estos que son de doble punta de diferentes colores los marcadores metálicos que son como estos de aquí y los sharpies más gruesos la verdad esto de utilizar botes para organizarnos nos ha servido demasiado porque así no tenemos como que todo regado los plumones para pizarrón con su borrador que estos la verdad están nuevos, no los hemos utilizado porque aún no compramos el pizarrón blanco pero ya pronto lo compraremos están estos plumones de colores que son también bastantes pero los atoramos con una donita para que no se nos quedaran así como que todos regados en la caja entonces los tenemos así por aquí hay algunos cuter esta cestita en la que tenemos divididos los plumones pero en estos son los de sharpie de colores de este lado tenemos los que son color negro algunos sharpies metálicos y todos los demás son los marcafomi que ustedes ya saben que yo los utilizo muchísimo estos para los videos entonces me encantan y aquí tengo todos así boca abajo para ver los colores que necesito está también esta cajita en la que tenemos los plumones de agua no son precisamente para pizarrón pero también son de agua así que los guardamos por aquí junto con estos que son plumones como tipo en spray solamente le aprietas aquí arriba y te salpica la pintura a la hoja entonces estos también me encantan y pues los tenemos juntos en este botecito vamos con este que también es uno de mis favoritos como pueden ver este botecito es de navidad pero realmente ocupamos cualquier botecito o frasco que tengamos a la mano para poder organizar y pues este es el bote de tijeras tengo aquí las grandes que son de forma como estas cada color tiene una diferente así que me gustan mucho y también tenemos las tijeras normales que ocupamos para cualquier manualidad para cortar papel, foamy y todo eso entonces tenemos muchas muchas tijeras en este botecito esto aunque se ve súper agresivo también son unas tijeras pero más de uso rudo para cuando necesitamos cortar cartón grueso en este otro botecito tenemos una lupa que realmente no la utilizamos pero igual aquí la tenemos y todas estas son tijeras de forma pero estas son especiales para papel y me gustan mucho porque cada una trae el tipo de corte aquí entonces ya no tienes que andar como que abriendo cada tijera sino que aquí puedes checar toda las perforadoras que no pueden faltar tengo aquí unos de mis favoritos que son los pinta foamy y tenemos estos que son de 6 piezas y también dos paquetes de 12 porque la verdad los utilizamos bastante entonces también por aquí los tenemos guardaditos también guardamos aquí los paquetes de Sharpie nuevos que tenemos porque estos pues no los hemos abierto todavía nos funcionan bien los otros pero aquí los tenemos guardados de repuesto para cuando alguno ya nos sirva y necesitemos de emergencia tenemos aquí dos paquetes de este y uno del grande estos plumones que ustedes ya los conocen de hecho son súper 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 viejitos pero me encanta el estuche todavía siguen pintando y tienen como 3 o 4 años estos plumones entonces los amo muchísimo y fueron súper económicos pero bueno, todavía funcionan así que aquí los tenemos en este botecito guardamos de todo un poco aquí vienen todos los sacapuntas las cintas algunos borradores y esto es porque lo llegamos a utilizar bastante entonces sabemos que aquí ya está todo esta cajita de madera es un desastre pero también está medio organizado porque aquí tenemos tachuelas algunas cuentitas y diamantitos las navajas para los cutters por cuando se terminen un compás y todas estas son las cintas decoradas pero son washi tapes estas sí son las cintas originales japonesas entonces sí las tenemos aquí como que súper súper cuidadas porque estas son de un papel especial ya más adelante les voy a enseñar toda nuestra colección de cintas decoradas porque estas son en general las washi tapes y yendo más hacia este lado tenemos lo que son diferentes paquetes de crayolas estas también son crayolas entonces así los guardamos aquí en sus cajitas tenemos este estuche con otros plumones de colores aquí hay más plumones por aquí están los estabilo ahí en la esquina guardamos las reglas y también tenemos estos que nos encantan de hecho lo voy a sacar para que lo vean este se los enseñamos en el haul de regreso a clases del año pasado pero está súper genial miren es como si fuera un pastel de muchísimos muchísimos marcadores de colores este paquete trae 50 y tenemos este que está aquí y también uno nuevo allá abajo entonces este es el primero que estamos utilizando pero sí los tenemos guardados en sus cajitas para que no se ensucien esta esquina es completamente un desastre de cajitas como pueden ver aquí tenemos marcatextos estos plumones que son como en un llaverito por aquí hay lápices, paquetes de correctores una goma, plumas de colores más marcatextos estos que son los marcatodo también tenemos paquetes de colores de madera aquí hay otro de colores lápices especiales para dibujo estos son bicolores, lápices esto en general es como un poco aburrido porque son así solamente lápices y cosas que tenemos ahí como de reserva para cuando necesitemos por aquí tenemos una cajita de plumas en color rojo estos son otros paquetitos de plumones aquí abajo hay más crayolas y todas estas cajitas que ven aquí son plumas de colores como pueden ver estas son igual plumas plumas todas estas son plumas de colores y algunas de gel, algunas con brillos pero pues bueno todas estas de aquí las utilizamos también y aquí en medio tenemos este botecito que tiene como de todo un poco como cosas que no entran en ninguno de los paquetes ahí las ponemos y básicamente eso es lo que guardamos en esta caja así que ¿qué les parece si vamos con la siguiente? esta es la caja de foamy o goma eva como en algunos otros países se le conoce y pues está completamente llena de foamy y cosas que tengan que ver con el foamy aquí tenemos todos los paquetes de foamy de colores tenemos de este lado los de foamy normal estos que son de foamy corrugado hojas de foamy en ondas foamy diamantado y prácticamente aquí guardamos los paquetes de foamy ya sea de un solo color o también los paquetes en donde viene de colores variados esta bolsa es para guardar todos los retacitos de foamy que nos quedan ya sea pedacitos que cortamos que nos van sobrando o simplemente que utilizamos para pruebas y aquí hay de todo tipo de foamy entre diamantado, normal, foamy toalla y pues aquí vamos guardando para cuando necesitamos pedazos pequeños este sobre es para lo mismo foamy multicolor de este lado también tenemos algunos paquetes de figuritas de foamy ya sea diamantado, letras, corazones y pues ahí tenemos como variadito de todo un separador que hicimos en un video por si no lo han visto se los dejo por aquí arribita y pues básicamente de aquí hasta la parte de abajo es solamente foamy de muchos colores foamy diamantado entonces esto está completamente lleno de este lado ponemos estos cartones que traen pequeñas bolsitas con figuritas de diamantina o simplemente diamantina que están de este lado así que por aquí los ponemos estas cajas son un poco de bisutería porque tenemos aquí como pueden ver maripositas cosas para llaveros unos corazoncitos de foamy argollas y también algunas lentejuelas en esta otra guardamos de todo un poco entre clips que decoramos en algunos videos unas pequeñas pinzitas lentejuela, botones de colores estos frasquitos que aún no sé para qué utilizarlos pero para algo me deben de servir y pues en general igual aquí son como chucherías aquí abajo está todo el papel de china decorado post-it de colores pequeños vasitos de plástico que tenemos ahí para lo que se necesite globos y por aquí abajo tengo diferentes pastas para moldear como papel maché arcilla barro arcilla blanca y más papel maché y arcilla estas realmente no las hemos utilizado pero las estamos guardando para un video así que espérenlo pronto en esta caja guardamos todo lo relacionado con pintura empezando por estos dos vasitos que tenemos aquí estos son los que utilizamos para cuando vamos a pintar aquí ponemos el agua y por aquí tenemos diferentes pinceles esponjas todos estos ya han sido utilizados así que aquí los vamos poniendo para cuando necesitemos aquí están algunas de las pinturas que me encantan estas y la verdad duran bastante tiempo aunque están pequeñas las acuarelas estas son otras acuarelas más acuarelas que no hemos abierto pero vamos utilizando las que ya tenemos disponibles también estas pinturas que yo la verdad compro bastantes de estos así que tengo paquetes de repuesto y todos estos paquetes son esponjas que también sirven para pintar pero no los hemos abierto así que los estaremos usando en próximos videos todo esto en general son esponjas en esta esquina godet plastilina que no sé por qué está en esta caja pero pues aquí la guardamos cojines para sellos y obviamente las tintas para esos cojines estos sellos de madera de abecedario que me gustan mucho pero estos son los mayúscula y en otra caja tengo los que son todos en minúscula y toda esta parte de aquí que ven son pinturas acrílicas tenemos de diferentes colores y también estas grandes este bote también está completamente lleno de pinturas así que por aquí tenemos varias en la parte de abajo y en general todo el costado de este lado son los pinceles tenemos algunos así en botes pinturas neón y todos estos son pinceles nuevos tenemos estos grandotes que son como más artísticos algunos para niños pequeños, para manualidades, brochas y pues todos estos los metemos de este lado por poco hoy se me olvidan estos que son los marca vidrio estos son especiales para pintar en vidrio pero también los utilizamos como acuarela así que por eso están en esta caja de pintura y esta fue la caja de pintura creo que también es una de mis favoritas por lo colorida hasta este momento llevamos solamente 3 cajas y nos falta muchísimo que ver, Kaders de verdad se van a sorprender nos falta el foamy moldeable la caja de scrapbook, borradores, cintas decoradas nos falta muchísimo así que si tú quieres ver la segunda parte de este video lo único que tienes que hacer es darle muchos muchos likes aquí abajito porque en cuanto lleguemos a los 10.000 likes vamos a estar publicando la segunda parte de este video la verdad está súper buena así que si la quieres ver súper pronto solamente dale like a este video para que más rápido lo podamos publicar y pues listo Kaders yo espero que les haya encantado esta primera parte los espero y nos vemos en la segunda no olvides darle like y seguirme por cierto en mi cuenta de Instagram para que por ahí me mandes las fotos de tu organización de material nos vemos en el siguiente video Kaders ¡Adiós!